Dulce mirar, tu nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar, tu nombre es María, la estrella del mar. La reina curada, loco tulipán, planta a tu cena, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar, tu nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar, tu nombre es María, la estrella del mar. Yo tengo una madre de dulce mirar, tu nombre es María, la estrella del mar. Así clamamos, despejados hijos de bar, así suspiramos sin miedo y llorando, en este valle de llanto. Óyenos tú, abogada nuestra, y sus ojos siempre guiadosos. Vuelvelo hacia nosotros. Y a Jesús, el bendito, fruto de tu vientre, De fuente en el cielo, no lo muestre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros de Dios, oh santa madre, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén, Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.